Pareciera, como dijo el otro día el presidente del club, hasta parece que supiéramos de fútbol todo después con el diario del lunes, ¿no? Pero, ¿a vos qué te toca hoy comenzar una nueva etapa en lo que es el fútbol? En esto de ser técnico y transitar experiencias, seguramente vas a ir agarrando distintas camadas, distintas edades y esta clase de choque, de las que hablamos, se podría manejar ya cuando arranca el pibe, si le ven para acá, ah, bueno, esto es de esta forma o no, porque después está la rebeldía propia de cada adolescente, o sea, viste, te pasa con los mismos hijos tuyos, o sea, son difíciles, yo a veces lo pongo de ejemplo, esta época, que ya definitivamente sigue, como dicen ahora, juegan tres partidos y son millonarios, vos me vas a entender, tu hijo te mantuvo hasta que vos empezaste a agarrar unos mandos, igual que a mí, igual que a todos, ¿cómo hacés con un chico que está viviendo en tu casa y ya vos no lo mantenés? O sea, además, a veces te salva el pibe, alguna familia no, o sea, es difícil, ¿no? Es difícil, sí, sí que es difícil, siempre, yo hablo mucho con mi mujer estos temas de que los chicos ya tengan representantes, que los chicos ya a una temprana edad ya de alguna manera cobran, nada, entonces es muy difícil cuando llegan a primera, yo creo que todo pasa por la educación, ¿no? La educación que parte de casa, porque muchas veces se escucha que dicen, bueno, pero el club también tiene que educar, nosotros lo tenemos en una hora y media, sí, podemos ayudar a educar, pero la mayor parte del tiempo está fuera de lo que es el club. Es difícil porque, a ver, yo en su momento lo que me decía mi viejo era palabra santa, pero porque yo sabía también que el que paraba la olla era él y el que lo mantenía era él. Hoy la realidad muestra que un pibe que recién sube con 16, 17 años tiene más plata en el bolsillo que el padre, y muchas veces para la olla él, entonces como yo como padre le voy a prohibir que salga. Creo que los roles se están invirtiendo, pero esto no pasa por el fútbol, creo que la sociedad, nuestro país está viviendo una situación difícil, donde los valores han quedado al margen, donde ya el jugador de primera, el otro día me pasó por ejemplo, el otro día digo, hace un par de meses atrás vino Arsenal a jugar y estaba para leer una tribuna, y los chicos estaban desesperados por sacarse una foto, nada, nos reunimos con el profe y les dije, muchachos tienen la posibilidad de sacarse fotos con los jugadores de primera de Lanús, que pasan todos los días por el estacionamiento, se los cruzan, es más, si yo les digo o les pido la formación de Lanús, no me saben decir, entonces valoren esto, valoren esto, porque en nuestra época era así, nosotros debíamos pasar a los jugadores de primera y era levantar el teléfono y contarle al viejo que nos habíamos cruzado a, o nos habíamos sacado fotos con tal jugador, creo que tenemos que empezar a darle mucho más valor a nuestra institución, darle mucho más valor al jugador de primera, darle mucho más valor e importancia al querer llegar, pero por méritos propios, no tenemos que confundir al pibe, el pibe sigue siendo pibe, en donde tome ese vuelo y crea que ella es jugador de primera, no, hay que hacérselo saber que no, que no, que no es así, porque los chicos copian, a ver, todos copian el peinado de Cristiano Ronaldo, copian los botines de Messi, copian, y muchas veces con los profes decimos, ¿por qué no copian los entrenamientos de esta gente? Copian eso, ellos no son los mejores del mundo porque... Se peinan así, claro. Exactamente, mirá lo otro, la parte difícil, cómo entrenan, cómo ellos mismos una vez que terminan la temporada ya se vuelven a poner metas, por eso son los número uno, por eso son todos los años, a medida que van pasando los años siguen siendo los número uno, porque la diferencia entre ellos y nosotros es la cabeza, más allá del potencial que tengan en la cabeza, todo parte de la cabeza, si vos te lo propones y tenés con qué, vas a poder llegar a hacer eso, pero es difícil, no es fácil, entonces yo creo que parte por ahí, hay que tratar de hablar, de hacerle ver la realidad de que no tienen que ser conformistas, de no hay que ser conformistas, de que no sirve de nada llegar a primera y estancarse y creerse que por X cantidad de plata ya están, ¿no? Esto se termina y como a veces decimos nosotros, en seis meses que no juegas al púbelo no te quieren ir en tu vida, porque es así, pasan seis meses y no pisaste un campo de juego y nada, desaparecer y después cuesta muchísimo llegar a jugar al revés. Sí, incluso no es fácil, no es fácil, hay mucho por recorrer, no es que vos viniste de la nada y empezaste a jugar en la cuarta de la noche y llegaste a la primera, ¿no? El otro día fui testigo, estaban desfilando los técnicos de otras categorías, estábamos hablando nosotros ahí con el nene, no sé, no acuerdo más, una reunión, y pasaron dos o tres muchachos y te saludaban, claro, uno lo agarra y dice, a vos te pasa lo mismo, dice, ah, ¿de dónde te conozco? ¿de la cancha tan...? No, no, soy de la liga de no sé dónde, ¿te acuerdas eso, no? Sí, 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 me acuerdo. Que era una liga del sur, ¿no? Sí, habíamos jugado juntos, no en contra, en el sur, en Río Negro, obviamente yo no me acordaba, yo vivía a los 15 años, entonces él...